Hola, ¿cómo estás? Alicia Morea, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto hablar con ustedes. Muy ligada al tenis, mi marido Enrique Morea, da gloria argentina de tenis y bueno, y ahora vicepresidenta primera del Comité Olímpico Argentino, hace muchos años que ya soy vicepresidenta. Estoy en la Federación Internacional de Tenis en su Comité Olímpico y en el Tribunal de Apelaciones también. ¿Cómo se vivía el tenis en lo de Morea? ¡Wow! En casa creo que tengo un museo propio. Enrique fue, yo lo conocí después de su carrera tenística, nos casamos después de su carrera tenística, pero sí como presidente de la Asociación Argentina de Tenis, donde sacó los grandes tenistas en la época de Clerc, por ejemplo, de Alafontana. No, Clerc de Alafontana y después fue la época de Nalbaldiani de Coria. Así que, y fue muy reconocido internacionalmente. Él estaba en la Federación Internacional, estuvo en el Comité de Dirección muchos años. Así que, gran dirigente. Y bueno, yo estoy ahora con la parte olímpica, hace mucho tiempo. Voy a ir a los Juegos. Soy delegada de la ITF, así que me voy a ocupar de toda la parte del Olympic Family Lounge. Y después, cuando termine a Teris, me dedico a toda la parte de mi comité olímpico dentro de la estructura de los Juegos. Creo que van a ser unos Juegos excepcionales. Como también yo tengo que ver mucho con mujer y deporte, a nivel nacional y panamericano, que presido la comisión, veo todo lo que están haciendo por la mujer. Son los primeros Juegos de la Igualdad. 50% varones, 50% mujeres. Y han hecho muchísimas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, ahora en los Juegos, todos los países tienen que llevar una persona masculino-femenino. Lo mismo que para llevar la bandera olímpica, para la ceremonia inaugural. Hombre-mujer también, que hace mucha diferencia porque se hizo por primera vez en Tokio. Y la mujer abanderada pasó del 38% al 98%. Así que suponemos que esta vez va a ser 100%. ¿Me imagino que hubiera visto una camada de talentos argentinos? Ah, los argentinos. Como si fueran cataratas de Niguazú a caudales. Sí, realmente estamos muy, muy contentos con la delegación que lleva Argentina. Creo que tenemos posibilidades. Nada es fácil, pero son grandes tenistas. Y la verdad que acá, bueno, la regla es que hay que jugar Copa Davis o la Village in King Cup para poder ser, para calificar, clasificar, no, calificar para los Juegos Olímpicos. Y bueno, justamente en el caso de Nabone, que no había jugado nunca, hoy en el Tribunal de Apelaciones lo aceptaron, porque se dieron cuenta de que cuando se podía haber jugado, increíblemente tenía un ranking mucho más alto. Y ahora subió más bajo, quiero decir, digamos, o al revés, mejor dicho, ahora está 29% y empezó el año con 125%. Sí, más o menos. Así que, qué bueno, nada, creo que nos va a ir muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que ha hecho la historia. Además, me parece genial, digamos, que vaya, los que van representando a la Asociación de Tenis son olímpicos. Son olímpicos, hace mucha diferencia. Tenés al presidente que estuvo en los Juegos Olímpicos, la tenés a Mechapaz, la tenés a Florencia Lavat. Y como decían hoy, es una mística distinta, es fantástico. La vida en la Villa Olímpica, para un tenista que solo conoce lugares de tenis y nada más, mezclarse con los mejores jugadores de todos los deportes del mundo. Y la historia de vida que tienen cada uno atrás. Es maravilloso, es único e irrepetible. Así que creo que son bendecidos los que realmente pueden tener parte en un Juego Olímpico. Bueno, muchas gracias. A vos. A vos.